¡Vamos cantando con todo su poder! ¡Vamos cantando con todo su poder! ¡La gloria a Dios! ¡La gloria a Él! ¡Vamos cantando con todo su poder! ¡Gracias al amor en el corazón! ¡Gracias al amor en mi voz! ¡Gracias al amor en el corazón! 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 En el cielo te oye, en la tierra te canta Vamos todos a la mano al Señor, con la bandera de guitarra Vamos todos a la mano al Señor, con la bandera de guitarra Yo me dijo que ni nada otra vez, que ni nada otra vez, que ni nada otra vez Que no me desesperara, ni no te quieras ver Que yo me desesperara, ni no te quieras ver Y yo, y yo, y yo estoy alabando Y yo, y yo, y yo estoy alabando Nosotros, Señor, así es que te toca Nosotros, Señor, así es que te toca Yo cantaré Lo que pongas en mi boca, yo cantaré Lo que pongas en mi boca Así, así, así es que te alabas Dios 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 Bailando hermanos todos Así, así, así es que te alabas Dios Bailando hermanos todos Bailando hermanos todos Bailando hermanos todos Bailando hermanos todos Así es que te alabas Dios Así, así, así es que te alabas Dios Así, así, así es que te alabas Dios esta alegría esta alegría que no la dio este tipo de alegría luego se nos acaba y después la alegría que yo perdí la paz y el que quiere eso no se perdía amén a ver los que esperan los que esperan es Jesús 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 como las tablas Como la paga, como la paga se bajará, como la paga, como la paga, tus alas se bajarán. Caminarán y no se cantarán, volverán y no se olvidarán. Nuevas fuerzas vendrán, nuevas fuerzas vendrán, los que esperan, 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 los que esperan. ¡Gracias! No hay problema, no se santificarán y los que esperan, 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 los que esperan. Nuevas fuerzas vendrán, nuevas fuerzas vendrán. Nuevas fuerzas detrás 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 Como la batalla Como la batalla Tu salas levantarás Caminarás Niño te cantarás Poderás Nuevas llenarás Nuevas fuerzas detrás Nuevas fuerzas detrás Lo que esperas Lo que esperas De Jesús Nuevas fuerzas detrás Nuevas fuerzas detrás Lo que esperas Lo que esperas De Jesús ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, de Gustavo! Queremos ahora Descrenar... ... этим... ... toda esa alegría ... para que que es dentro de nuestro mismo corazón para que así como en esta noche nos has animado a hacer animados todos los días de nuestra vida, queremos Santo Espíritu de Dios que ponernos en sus manos a disposición tuya para que igual que nos va a ser vos en la alegría nos den la paz, la serenidad para escuchar tus palabras, queremos también un Espíritu de Dios teniendo los oídos alertas y nos entregamos para que tú nos escondas para que abra nuestra mente y nos den la salida para recibir a tu Señor pero también para que abra nuestro corazón Espíritu Santo para que todo lo que recibamos sea guiado en el cielo porque tú tienes un propósito a traernos de aquí un propósito a enseñarnos así como eres nuestro Maestro un propósito para nuestra vida un propósito para el mundo que está allá afuera esperando a los discípulos de Jesús para escuchar el mensaje gracias Espíritu Santo que preparas nuestra mente nuestro corazón y nos das la paz y la serenidad ahora para recibirse todo lo que tienes para nosotros bendito y alamado sea Señor hay una unción aquí cayendo sobre mí quedándome cambiando mi ser hay una unción aquí cayendo sobre mí y el adorbe cambiando mi ser mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo mi vida nunca más será igual mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo mi vida nunca más será igual hay una unción aquí cayendo cayendo sobre mí y el adorbe cambiando mi ser hay una unción aquí cayendo sobre mí y el adorbe cambiando mi ser mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo mi vida nunca más será igual mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo mi vida nunca más será igual que la vida que la vida no más que la vida se están llenando con el poder